Música Continuando el trabajo con los niños de quinto grado en esta ocasión Prof. Gerard, gracias por estar con nosotros en este momento Vamos a trabajar con el 1.6 la comparación de fracciones Utilizando la homogeneización Vamos con el pre-saber Analiza Julia tiene 5 listones de diferentes tamaños y colores Responde, literal A ¿Cuál listón es más largo? El verde con 4 séptimos o el amarillo con un medio Bien, vamos a trabajar ya Y analizamos Vamos a tener que listón es más largo Pero fíjate bien Tengo 4 séptimos Y el otro es un medio Vamos a homogeneizar ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo Tengo que obtener el mínimo común múltiplo de 7 y 2 La mitad de 2 es 1 7 no tiene mitad Tiene 7 Ahora multiplico 2 por 7 Nos da 14 Ese es el denominador común para homogeneizar las fracciones Entonces vamos a homogeneizar Vamos ahora a homogeneizar Esto significa que 8 catorceavos Esto significa que 8 catorceavos es mayor a 7 catorceavos Pero como yo debo de conocer Conocer la fracción equivalente La fracción equivalente en esta ocasión 8 catorceavos son 4 séptimos Y será mayor a lo que es en este caso 1 medio ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Quién es el que tiene la medida de 4 séptimos? Prácticamente es el listón verde Entonces El resultado La respuesta es El listón verde es mayor que el listón amarillo Vamos a literal B Nos dice ¿Cuál listón es más largo? El azul con 2 metros 2 tercios O el morado con 2 metros 5 sextos Ahora Fijémonos bien Tiene la misma cantidad de enteros Vamos a colocarlo 2 enteros 2 tercios Y vamos a compararlo aquí con 2 enteros 5 sextos Como tiene la misma cantidad de enteros Entonces basta nada más Encontrar y homogeneizar Lo que es Las fracciones Entonces Vamos a homogeneizar El MCM ¿De quién? De 3 y 6 Mitad Luego tiene tercera 2 por 3 Son 6 Significa Que El denominador Va a ser 6 Homogeneicemos Ya acá Prácticamente Ya este Tiene el mismo denominador ¿Sí? Entonces me queda el mismo Acá ¿Por cuánto se ha multiplicado? Por 2 Significa que este lo voy a multiplicar Por 2 2 por 2 Son 4 Entonces 4 sextos ¿Sí? Y 5 sextos Voy a comparar Entonces 4 sextos es Menor que 5 sextos En otras palabras 2 enteros Es decir 2 enteros 2 tercios Es menor ¿Qué? 2 enteros 5 sextos Entonces ¿Cuál sería nuestra respuesta? En este caso Si comparamos Vemos que El listón morado Es Mayor ¿Sí? El listón Morado Ahora vamos con El listón Literal C ¿Cuál es el listón más largo? Si es el rojo O el morado Si te das cuenta Acá Tiene 3 enteros 3 octavos Y el otro Tiene la medida De 2 enteros 5 sextos Acá Fácil ¿Por qué? Porque el entero Es mayor Que el otro Entero Entonces Podemos concluir ¿Quién es más largo? Entonces El Pistón Rojo Ahora bien Vamos a realizar Los ejercicios Que aparecen Siempre En el libro De la página 144 Y Vamos a Recalcar Lo siguiente Para comparar Fracciones heterogéneas Tienen que Homogenizarse Primero Y luego se comparan Las fracciones Homogéneas También Para comparar Números mixtos Vemos si las unidades Son distintas Se comparan Las unidades Pero si las unidades Son iguales Se comparan Las partes Fraccionarias Entonces Vamos a iniciar En este momento Vamos a A colocar Si es menor O si es mayor Pero Tenemos que Homogenizar En este caso Primero Hay que obtener El mínimo Común Múltiplo ¿De quién? De 5 y 2 Mitad Y luego Tiene quinta 2 por 5 Nos da 10 Entonces 4 quintos Lo debo de convertir A una fracción Donde su denominador Sea 10 Y un medio También de la misma manera ¿Por cuánto se ha multiplicado 5 para que me dé 10? Por 2 Significa que este Lo tengo que multiplicar Por 2 4 por 2 Es 8 Y este se ha multiplicado Por 5 Significa que este Lo tengo que multiplicar Por 5 1 por 5 5 Ahora Comparamos 8 décimos Fíjate bien Y 5 décimos Tienen el mismo denominador Entonces Vemos los numeradores 8 es mayor que 5 Significa Que 4 quintos Es mayor Que lo que es 1 medio Ya que 4 quintos Es equivalente A 8 décimos Vamos al siguiente Obtenemos El MSM T De 4 y 7 Sacamos mitad Luego otra vez mitad Y luego séptima 2 por 2 4 4 por 7 Nos da 28 Entonces Vamos a Comparar Para cada una De ellas ¿Por cuánto Se ha multiplicado 4 para que me de 28? Ah, por 7 Entonces Este lo multiplico Por 7 Y me da 7 veintiocho Agos ¿Por cuánto Se ha multiplicado? Ah, se ha multiplicado Por 4 Entonces el numerador Lo multiplico por 4 5 por 4 Nos da 20 Comparamos Las fracciones Vemos entonces Que 7 veintiocho Agos Que es Igual a un cuarto Es menor Que 20 veintiocho Agos Por lo tanto Un cuarto Es menor Que 5 séptimos Vamos al siguiente Sacamos O obtenemos El mínimo Como múltiplo De 6 y 9 Primero Tiene mitad 6 Luego Tiene tercera 1 3 Luego tercera 2 por 3 6 6 por 3 Nos da 18 Esta cantidad Será el denominador De un sexto El equivalente Y 2 novenos Su denominador Será 18 Entonces 6 Se ha multiplicado Por 3 Por lo tanto El numerador Lo tengo que multiplicar Por 3 Ahora el siguiente 9 Lo he multiplicado Por 2 Significa Que el numerador Hay que multiplicarlo Por 2 Y 2 Por 2 Nos da 4 Entonces 3 dieciochoavos Y 4 dieciochoavos Entonces 3 dieciochoavos Es menor Que 4 octavos Entonces Un sexto Es menor Que 2 novenos Ahora Vemos Acá el número mixto Los números Enteros Son iguales Entonces Vamos a comparar Las fracciones Obtenemos Lo que es El MCM De 6 y 10 La mitad De 6 es 3 La mitad De 10 es 5 Luego tercera Y sacamos quinta 2 por 3 son 6 6 por 5 Nos da 30 Entonces Que tenemos que hacer Bueno 5 sextos Y 3 décimos Al homogenizar Su denominador Va a ser 30 Se ha multiplicado Por 5 Hay que multiplicarlo Por 5 El numerador 5 por 5 Es 25 Luego 10 Se ha multiplicado Por 3 Significa que 3 Lo voy a multiplicar Por 3 3 por 3 Son 9 Entonces 25 treintavos Es mayor Que 9 treintavos Entonces En otras palabras Este Número mixto Es mayor que este Veamos acá Simple y sencillamente 7 es mayor que 12 Fácilmente Las unidades Se han Expresado De esa manera Ahora acá Los enteros O las unidades Son iguales Entonces Vamos a comparar O a homogenizar Lo que es Las fracciones Tiene mitad Luego tercero 2 por 3 Son 6 Entonces 2 tercios Y 1 sexto Va a quedar Igual 1 sexto ¿Sí? Por el denominador Entonces acá Se va a multiplicar Por 2 Y el numerador Por 2 2 por 2 Son 4 4 sextos Es mayor Que 1 sexto Entonces 4 enteros 2 tercios Será mayor Que 4 enteros 1 sexto Es así Como debemos De trabajar Y comparar Fracciones Entre sí Bien Gracias Amigos y estudiantes Del quinto grado Gracias Una vez más Y nos vemos En la próxima Gracias.